Buenas tiburones, aquí estamos un día más en Hunchundown y... Perdonad que se vea tan mal, pero es que la tenéis que ver esta partida. Vale, vale, pues espérate primero. Está ahí, vale. Vamos a esos árboles y miramos a través de los árboles, que ya sabes cómo se pone esto de sospechoso. No vayamos primero a la pista, espérate. Míralo, tío. Hay un zombi ahí en una barca, tío. ¿Cómo? ¿Niebla me lo parece? No. Ok. Que no hay niebla, ¿no? Eh, sí, 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 hay gente al fondo, eh. Hay gente... Hay gente al fondo. Estoy super mal. El 225. ¿Hay uno? Va por el medio del lago. El 225, ¿lo ves? No, no puedo mirar, que estoy aquí atrapado. Y hay otro también, el 225, que va... Y se mete por el bosque. ¿Dónde estás atrapado? A la izquierda o a la derecha. Lo veo. ¡Le doy! ¿Vas a hacer otro? Estoy atrapado. Dale, dale. ¿Le doy, eh? Dale, dale. Fuera. He tumbado, he tumbado. ¿A qué le has tumbado? A que estaba cerca de la planta. Vale. ¿Y otro? Lo veo, lo veo. ¿Dónde? Buah. Me voló a la cabeza. ¿Ya está? No, no, no. Buah, no estoy seguro. ¿Pero dónde? Sí, pero... ¿Dónde está, tío? No. Ah, no. Es el gordo. Sí, sí, lo ha tumbado. ¿Está ahí el gordo? Ahí había uno. ¿Dónde está el gordo? ¿Está el gordo? Sí. Pues ahí estaba el tío apuntando. ¿Y el otro? El otro de las plantas. El otro es el que lo ha tumbado. Ah, vale. Pues... Joder, pues ese... Ese lo había dado. Eh, que viene el gordo, eh. Disparamos, disparamos. Vale. Fuera. El de las plantas le había dado yo dos tiros. Yo también le he dado dos tiros. Y este... No, este de aquí, de las plantas, no. Yo le he dado a ese. Ah, yo le he dado a este. De las plantas le he dado dos tiros. Se está apuntando a este de aquí. Ah, vale. Que no sé cómo lo vas a ver con el agua. ¿Se ve? No sé. Si por aquí está o no está. ¿Tú estás seguro, no? No veo el cadáver. Ni el... Ni del otro tampoco. Del otro tampoco. ¿Lo ves? No. Yo desde aquí no lo veo. Bueno, pues a lo mejor ha desaparecido. A ver, el gordo ha venido y ha venido por nosotros, ¿sabes? Bueno, pues a lo mejor ha desaparecido. Pero, pero puta agua, tío. Es esto, ¿no? No. Ah, no. Bueno, es igual. Los hemos tumbado, ¿no? Pues ya está. Vamos a por la vista. Tú dices que el de las plantas lo has tirado al suelo, ¿no? Sí. Pues ya está. No. 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 No te escucho nada, el monstruo se está chillando como un gorrino Dime ¿Te has quemado? Bueno, vamos ¡Hostia! Me han matado No sé dónde estaba No sé Creo que Está cerca mío, eh Sí Hostia, vaya tiro me ha pegado, tío No, no, no estaba cerca mío Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Estaba Buah, ni te asomes por ahí ¿Cómo la lias, tío? Pues sí Coño, ¿quién se va a imaginar que había un pavo ahí? ¿Ahí dónde? Es que no lo sé Es que me ha venido el tiro de frente Mirando, mirando para el monstruo Desde la casa que ella Mirando para el monstruo Pues por ahí me ha venido el tiro Escucho, creo Está, está al lado mío, creo Sí, sí Uno o dos Creo que es uno Creo que es uno Creo, eh Sí, sí, está pasando por al lado mío Dos Son dos Están al lado mío Está escondido Me van a quemar Se ha caído uno Sí, sí Y el otro está corriendo para el agua Sí, está ahí Está al lado mío, eh ¿Ahí eres tú? Sí, sí, sí ¿Y el otro? Izquierda ¿Cómo? Izquierda Tomado Madre mía, chaval ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hello, my friend GG, guys Qué hijo de puta ¿Dónde lo has tumbado al otro? Aquí, en los árboles Aquí, a ver Ha venido por aquí el cabrón Está yo aquí, tío Qué hijos de puta, tío Me querían quemar, eh Mira, mira Vine con el sable, ¿sabes? Aquí, aquí Buah, le ha jodido un sable La ha jodido un sable Eh, pues hemos matado Fuera coña Hemos matado a cuatro ¿Es a un cuatro, tío? Es por munición, tío Sí, sí ¿Es a un cuatro, tío? A dress of red Saw a man With a stream of blood Running down his head Playing cool With a man In the top hat Tie and tails Don't you dare to smile At some black fingernails He might look like an easy monk But he knows the score One bite from his pointed fangs You'll be under the floor Rednecks with white faces Don't go putting them down Rednecks with white faces Let the rodeo run DAWNA NO onder DOES 달 DOES 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 Kai Os Vamos a acercarnos con sigilo a a la pista, le damos Vale ¡Nos, ha faltado que me siga! Trae a ti si quiero Luego 혹시 ¿Y qué hago yo aquí? Morir Si no sé cubrir, tío Dale ahí ¿Dónde está? Aquí Hostia, este sitio lo odio ¿Qué quieres, ir a matarlo? Descubrirlo, ni que sea Ah, descubrirlo, sí Que ya nos dan 100, ¿no? De dinero Bueno, este personaje ya está más que amortizado Está aquí la entrada ¿No quieres matarlo? No sé, tío Después de los últimos acontecimientos ¿Para qué vamos a ir a matarlo? ¿Eh? ¿Lo podemos matar fácil aquí? ¿Qué tienes? ¿Las escopetas y eso? Yo sí que me quedo aquí No tengo escopeta Ah, pues Yo sí que me quedo aquí ¿Qué te quieres ir? ¿A dónde? Para la salida Es que tú, mira la salida donde están Hemos matado a cuatro Nuestros somos seis Ocho, diez Faltarían cuatro Dos más Bueno, cuatro más ¿Hola? ¿Lo has escuchado? Sí ¿Es tú? Es el gordo ¿Cómo? El gordo ¿Qué gordo? Carnicero ¿Que le has pegado un tiro? No, yo no he escuchado disparos ¿Yo sí? Aquí hay nadie Salpa de arriba, anda ¿Sí? Sí Aquí han pegado un tiro, tío Y tanto Que hay gente ¿Estás saliendo afuera? No Pero se está escuchando, tío ¿Por tu lado? Sí ¿Por tu lado? ¿Por tu lado? Mira, mira, mira ¿Lo escuchas o no? Sí Estoy fuera, ¿eh? Vale Espérate Me asomo yo también, ¿eh? Espera, espera Vale, este asoma un poco Sal, 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 sal En la iglesia he tomado a uno Vale, el otro está por aquí afuera, ¿eh? Los cuervos ¿Eres tú el que has disparado? No A la derecha ¿Lo ves? Sí, sí, sí Lo veo, sí Mierda, mierda No, por aquí no Que ya no se ha visto El de la iglesia lo he tumbado, ¿eh? ¿Tumbado? Sí, se lo ha comido el gordo, ¿no? No sé Estaba ahí corriendo por la esquina ¿Ya está? ¿Era los dos que habían? Sí ¿Entonces era el de la iglesia, no has dicho? El de la iglesia, sí Míralo Ahí hay otro, ¿no? ¿Dónde? ¿No lo ves ahí arriba? Está bugueado, ¿no? Está bugueado Pues ese es el que ha tumbado Ya te voy a quemarlo ¿El de la iglesia? El de la esquina Pero no había nadie más, ¿no? Sí, yo se lo he visto a este Que estaba corriendo por fuera Y luego estaba ese ahí arriba No ha hecho ruido, ¿eh? ¿Cómo? Que no ha hecho ruido Cuando lo he tomado Creo que no estaba ahí Ha muerto, ¿no? Y ese de arriba seguro que ha muerto Míralo Se ha quedado bug No has visto a nadie más, ¿no? Eh, no Pues yo creo que ya Hemos hecho a seis Somos ocho O somos diez Esos dos no creo que estén aquí ya Pues hagamos, ¿no? Sí, sí Yo creo que Podríamos ir a por el gordo ¿Cuánto tienes de vida? Eh, al tope Vale El de la iglesia ¿Qué es eso, tío? No sé, pero yo cierro esta puerta ¿Has abierto alguna puerta De más por allí? No Voy a cerrarlas todas ¿Empiezo a dispararle? Sí, sí Para estar aquí más seguros Te cuido que no te mate Vale Yo creo que El deje es esta, ¿vale? ¿Cómo? Que tú quédate aquí la ventana Espérate que tengo aquí un farolillo Se lo meto en el gordo No, si no le hace daño Sí, no Este sí A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Ven, ven Tú quédate aquí la ventana Es que se ha movido, eh Sí, se ha ido para allí Vale No, no, no No te acerques, no te acerques Espérate Vale Ahora, ahora sí ¿Qué has hecho? ¿Qué ha explotado? Sí, morí el otro día Ah, si moriste es el otro día Sí Te lo hago, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Está matando a zombies arriba, jalo ¿Qué dice? Sí, sí No jodas, tío Sí, 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 sí ¿Pero por dónde vienen? Encima a mí me han matado a zombies No me jodas, tío Joder Pues son los dos últimos que nos quedan Ya Me quedé más munición No me jodas, tío ¿Cuál es el plan? ¿Por qué salida vamos? Por la que hemos venido Espera, espera Párate Yo creo que por la que hemos venido ¿Estás seguro? Segurísimo Como de seguro Hostia, he escuchado como golpean a un zombie, tío Cogemos o no? Venga, vamos Vamos a coger los puntitos Vamos a izquierda mejor Sí, sí, sí ¿Estás detrás mío? Sí Estoy mirando la espalda Vamos En la iglesia arriba no hay nadie Ya nos podemos mover Venga Dale caña Dale, dale, dale Seguro que había gente ahí Sí, yo escucho como mataban a un zombie Sí, pues aquí en el agua estamos más vendidos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tienes razón, eh Míralo, 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 míralo Toma Toma, otro Lo he tumbado ¿Lo has tumbado? Sí, a uno sí El otro está ahí detrás Sigamos, sigamos corriendo Mientras que lo reviven No lo reviven ¿El del árbol has tumbado? Sí El del árbol está tumbado Vámonos Madre mía, tío Cuidado que hay abejas al lado Buena Siguiendo este camino Llegamos Yo creo que nos da tiempo Bueno, vamos por aquí Yo al negro del árbol le he tardado Sí, yo también lo he tumbado Lo he tumbado El último tiro lo he tumbado Y había otro, dices Mierda, perros Cuidado que te viene otro Venga, sigue Continúa ¿Eh? A un toque de vida Buah, tío Lo vamos a pasar mal, eh Oh, nos estamos desviando, eh Mierda Bueno, sigamos por aquí Es igual Agua No bajemos, no bajemos No bajemos del todo Ahí, ahí, ahí Sigue corriendo Sigue Madre mía, tío ¿Vamos bien por aquí? Sí Sigue, sigue recto Sigue por ahí, tú ¿Estás atrás mía? No Estoy separado Para que no nos den No te alejes mucho No, no, no Hemos tirado nueve Sí Ahí, a siete No, no, no Sí, sí A siete A siete Espérame, cabrón Nada, nada Este me sube a nivel 500 Por aquí Sí, sí, sí Estamos llegando Sí, sí ¿La ves? Sí, sí, sí Uf Están disparando, eh Están bastante lejos No, tío Súbete a los caballos O algo Vale, ya está Esta extracción Báilale, báilale, báilale Báilale 5, 4, 3, 2, 1, 0 Oh, toma Joder La madre que lo parió a esto, tío ¿Qué os ha parecido la partida? Madre mía Nos hemos encontrado A todos los que habían en el puñetero Mamá, tío Esto es mala suerte, tío Es mala suerte Pero, aún así Hemos podido escapar La recompensa Que nos Vamos Que ha sido Escribir una partida De aquellas de que dices No me lo puedo creer Desde que jugamos esta partida Yo no he vuelto a jugar más Y llevo Me parece que sin jugar Una semana La tenía esta partida guardada Para sacarla Porque no quiero sacarla tan seguido Porque si no la gente se aburre Y quiere otras cosas Pero Hostia Vaya locura En fin Hasta luego, tiburones